¿Qué importancia le doy? Le doy una importancia máxima a lo que es nuestra afición en nuestro estadio, en una semifinal de Copa y teniendo en cuenta que las circunstancias que rodean al partido son las de que hay un equipo claramente en ventaja como somos nosotros y otro que tiene que estar obligado a hacer dos goles para tener opciones y para darle vuelta a eliminatoria. Con lo cual, seguro va a ser un partido que obligará al Atlético de Madrid a mostrarse más, a meternos en problemas y convencido de que hemos de solventar esos problemas pero que vamos a necesitar el apoyo de nuestro público. Para nada es una eliminatoria que está bien enfocada pero para nada definitiva y creo que va a ser vital y clave que el jugador reciba el apoyo de la afición como hemos recibido hasta ahora en cada partido pero especialmente en este en el que nos jugamos la posibilidad de una cuarta final de Copa del Rey consecutiva y creo que es una efeméride y un reto lo suficientemente atractivo como para superar cualquier aspecto negativo que impida a la gente ir. Pero en general en nuestro estadio siempre hemos tenido mucho apoyo de la afición y mañana esperamos que sea un día especial para todos. Hola, buen día, Mr. Marc Arriga, de Catalunya Ràdio, un directe per Catalunya Informació. Sempre ens has dit que las rotaciones son indispensables, que estás muy content con la plantilla que tens, pero ¿tenéis la sensación que potser las últimas semanas es cuando los últimos fichajes están rendiendo mejor y que por tanto estas rotaciones es cuando están funcionando mejor también? No, la verdad es que no tengo esa sensación. Tengo la sensación de que sí que tenemos o que tengo una plantilla, como había hablado siempre, de altísimo nivel y que es imposible valorar el rendimiento de los jugadores nuevos a lo largo de la temporada. Hay que esperar a que pase la temporada para ver cómo han rendido cada uno porque el periodo de adaptación de cada uno es totalmente independiente. Yo siempre he tenido desde el principio la sensación de que todos los jugadores que hemos fichado este año nos han ayudado y luego a partir de ahí hay episodios individuales de que uno puede estar mejor o peor, pero en general estoy muy satisfecho de su rendimiento. Hola Luis, Edgar Fornos, de RAC1, demà hay tres jugadores que podrían tener minuts que están en una targeta de la suspensión davant de una hipotética final. ¿Des del punt de vista, des de l'octica del futbolista, això els pot condicionar o quan estàs al camp vas a tope y no penses en res més? No, porque afortunadamente son expertos ya en partidos de nivel, partidos de importancia y no condiciona para nada al jugador, no le debe condicionar porque el primer objetivo es ganar a Atlético Madrid y superar este eliminatorio y presentarnos a la final y luego ya veremos lo que sucede. No, no creo que condicione. Hola Luis, Adrián Alvés, Cadenaser. ¿Cómo valoras para mañana no tener a un jugador como Neymar porque está sancionado pese a que el club en este caso intentó que le quitaran la amarilla de Anoeta porque se demostró que no hubo simulación? ¿Cómo lo valoras? ¿Puedo hacer algo para cambiar eso? Te pregunto, ¿puedo hacer algo para cambiar eso? Pues en principio no, porque vamos a gastar energía. Eso que hay. Hola Luis, Germán García, Radio Nacional. El otro día contra el Athletic Club te hablábamos de Ernesto Valverde, de qué posibilidades habría de poderos sorprender. Decías que os conocíais muy bien y que seríais fieles a vuestra filosofía de juego y que había posibilidad o capacidad de poca sorpresa. Te pregunto lo mismo pero con Simeone. ¿Hay posibilidad también de sorprender teniendo en cuenta cómo es Simeone? Bueno, pues sí, en este partido sí que presenta aspectos que son determinantes porque el resultado a ellos no les sirve y porque nosotros somos un equipo que a pesar de que el resultado nos viene de maravilla no nos vamos a conformar con el empate. Nosotros vamos a salir a ganar e intentar hacer un gol más que el rival. Ese es nuestro objetivo a pesar de que el resultado podría ser un resultado que a otro equipo le sirviera para especular. Y del Atlético de Madrid hemos visto en el Camp Nou siempre buenas actuaciones pero hemos visto a un equipo más encerrado en su propio terreno de juego y más cercano a su área que en situaciones de presión alta. Mañana sí que puede ser que por el resultado y por las circunstancias que rodean a esta semifinal sí que podamos ver otro Atlético de Madrid. Arriesgando más, haciendo una presión alta durante más tiempo, sí que se pueden ver registros diferentes. Y eso es lo que va a tener de dificultad este partido. El hecho de que ellos tienen que hacer goles y nosotros queremos hacer lo mismo, ganar el partido, con lo cual debemos solventar esas situaciones que se den al partido. Hola Luis, aquí Elena Condisca de NACOPE. A un jugador como Leo Messi que siempre quiere jugarlo todo, ¿cómo le convences? ¿Cómo le convence a un entrenador de que a veces también hay que descansar? Gracias. Tengo por norma hablar con mis jugadores mucho de cosas banales y de las importantes, te lo puedes imaginar. No tiene mucho secreto. Todos los entrenadores hablamos con nuestros jugadores, imagínate con uno del nivel de Leo Messi. Sería ridículo no hacerlo. Pero que de ahí lo utilicen algunos para sacarle punta y buscar o la debilidad del míster, del jugador o de lo que sea, eso ya expande cada día y en eso ya no creo que deba entrar. Víctor. Míster, Víctor Lozano de Acero. Es verdad que es una semifinal que es Atlético de Madrid, pero parece como que considera el partido como muy peligroso. Reservar a Suárez, el cambio de Messi, el resultado aparentemente parece que deja bastante encarrida la eliminatoria. ¿Teme especialmente eso de que pueda haber una sensación de que ya está todo hecho y que eso le hace más peligroso al partido? No, no, no tengo especial temor. Tengo la preocupación lógica de este tipo de partidos en los que el resultado de la ida es bueno, diría para nosotros, pero creo que no hay ningún jugador de la plantilla que piense que esto está hecho. Todo lo contrario. Es más, vamos a sufrir durante el partido seguro por esa necesidad que tiene el rival y vamos a necesitar de dar una muy buena versión. Algo lógico y normal y lo ridículo sería pensar que va a ser plácido y fácil. Si luego se da esa situación será porque la hemos sabido solventar, pero el rival tiene la suficiente categoría y magnitud como para pensar que va a ser todo lo contrario. Luis, aquí Carlos Escolán en directo para Radio Marca. Buenas tardes. Precisamente por lo que dices de que el rival necesita un gol, estás incidiendo constantemente en eso que necesita ganar. ¿Puede ser un partido bueno para vosotros por aquello de que tendrá que ser un equipo atrevido, buscar arriba, os dejar espacios para ese juego tan directo que hacéis buscando los tres puntas de arriba? Valen las dos opciones. Puede ser o puede que no sea, en función del estado en el que estén mis jugadores y sus jugadores, en función del rendimiento que se dé. Pero es cierto que no les vale un gol, necesitan dos goles para superar esta eliminatoria y nosotros queremos ganar el partido. Es nuestro objetivo, más allá de la eliminatoria y del resultado, nosotros queremos ganar el partido. Ha sido siempre una ecuación que no se ha funcionado en cada eliminatoria que hemos jugado de cualquier competición y no sé por qué la tenemos que variar. Va a ser el mismo objetivo para los dos, con lo cual creo que puede ser un choque muy atractivo. Hola Luis, aquí Marcos Tevara, SportU. Este fin de semana el Madrid no jugó, el partido ante el Celta quedó aplazado. ¿Eso a vosotros cómo os condiciona y si para afrontar los partidos eso influye o no? Que el Madrid tenga dos partidos menos que vosotros. Nosotros en la situación en la que estamos, es decir, ser segundos, independientemente de quien fuera el primero, nos interesa solo sumar puntos y ganar nuestros partidos. Del resto de rivales que nos enfrentan a nosotros no me suelo pronunciar y voy a seguir en esa línea. Hola Luis, aquí es Ropena de DPN Sports. Quería saber cómo están Iniesta y Busquets y si podrían recibir mañana en la Alta América. Pues están mejor, cada día mejor y esa es una noticia muy positiva para nosotros y podría ser una posibilidad. Podría ser que sí y podría ser que no. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Clavio Collado, Movistar Plus. Me gustaría preguntarte por Gerard Piqué que tuvo que ser cambiado el otro día por una pequeña sobrecarga. Bueno, era para preguntarte cómo está y si está al 100% para mañana. Pues en principio está mucho mejor también. La evolución de pararse antes de que fuera más durante el partido creo que fue una gran solución y está en principio a disposición. Mañana veremos también, tenemos un día más, unas horas más para descansar y ver si está en las condiciones óptimes. Laura, sí. Buenas tardes, Luis Enrique. Laura Brugués, de TV3. Destacabas fa uns moments que sería una efemèride la quarta final consecutiva para el Barça. Sería la tercera amb Luis Enrique en que ya se han guanyat dos títols. ¿Això es especial? Bueno, la Copa tiene este condicionante o esta circunstancia de jugarse prácticamente en un mes todo. Las eliminatorias las más potentes y es un torneo muy atractivo para nosotros que se nos da especialmente bien. De hecho, somos el equipo que más copas ha ganado y sería, yo creo, un gran broche el poder conseguir una victoria y superar el Atlético de Madrid de cara a llegar a la final. Luego, como cada final, habría que valorar luego contra qué rival y en qué condiciones y llegar a la final no sirve de nada si no la ganas. Pero, en principio, muy ilusionante por el hecho de poder llegar a nuestra tercera final de Copa, yo como entrenador, y cuarta del Barça, si logramos superar a un rival duro y difícil como el Atlético de Madrid. Javier Giraldo. Hola, Luis. Javier Giraldo del Sport. En este sentido, el equipo ha ganado dos copas contigo de entrenador, pero no sé si estás de acuerdo en que este año da la sensación de que es aún más prioritaria la Copa que en temporadas anteriores, por la planificación que has hecho y por las alineaciones que has hecho en los últimos partidos, o no tienes esta sensación? No, no, no. Igual de prioritaria que en los demás años. Igual, no sé en qué ha cambiado. Igual, porque nosotros desde el principio de temporada hemos marcado el objetivo más alto que hay, no hay ninguno más alto, que es el de intentar ganar todas las competiciones. Y para intentar ganar todas las competiciones, tiene igual de importancia la Copa del Rey que los otros dos títulos. Aunque es evidente que luego, tanto la Champions como la Liga son dos torneos mayores. Pero la Copa es un torneo que te permite ese objetivo que nos habíamos marcado desde el inicio. Proyecto Reyo. Hola Luis, buenos días. Proyecto Reyo del Mundo Deportivo. No sé si al Barça le va mejor… Bueno, perdona, que tenía dos preguntas. Pues no hagas un mix que entonces la liamos, ¿eh? No, no, no. Iba por una y me acuerdo que quería hacerte otra. Comentabas para cuando Busquete estaba lesionado, tenías un abanico muy importante de posibilidades, de recursos para sustituirle. En el caso de la sanción de Neymar, se reducen más las posibilidades. No sé si Arda, ya lo tienes en la cabeza, que será él el sustituto. Gracias. Bueno, en principio tengo menos opciones que en el Pivotes, es verdad. Pero también tengo opciones de colocar a jugadores en ese perfil, en esa banda. Rafa podría haber sido uno de ellos, pero en principio no sabemos si estará en condiciones. Y Dennis también es un jugador que ha jugado en banda más adelante en otros equipos. Bueno, siempre hay posibilidades, menos que en la posición de Pivotes, es cierto, pero posibilidades muy interesantes y de muchísimo nivel. Con lo cual, vamos a hacerle pensar al entrenador rival y que pueda barajar o valorar las diferentes posibilidades que podemos utilizar. Hola Luis, Ignacio Oliva, Paragol.com. A propósito, que… Quería preguntar por Aleix Vidal. En el primer tramo de temporada comentabas que podía revertir su situación, que no sería el primer jugador que contigo lo había hecho. Lo ha logrado. En los últimos partidos le hemos visto meter goles, dando asistencias. Quería preguntarte cómo ha logrado revertir su situación. Gracias. Bueno, así es esto del fútbol. Ha tenido oportunidad y lo has aprovechado. De sus entrenamientos nunca he tenido quejas, siempre ha estado a un nivel alto y al final son los minutos de competición los que dictan si tienes nivel o no para hacerlo. Así como al principio hubo situaciones en las que yo consideré que tenía cosas que mejorar, ahora mismo está un nivel altísimo y ya lo dije hace tres o cuatro semanas. Para nosotros es una grandísima noticia el hecho de tener otro jugador más y otro jugador de su nivel porque está aportando muchas cosas, todas positivas y maravilla. Otra opción más para mí como entrenador y otra opción más para el equipo. Sí, hola. Pere Gelada de l'Esportiu. Némar travessa per un bon moment de forma pero no ha estat trobant la recompensa del gol propi. Temps que els pugui capticar massa per aquesta situació? No porque ya yo creo que el nivel de Ney está ya por encima de los goles. Su rendimiento general es altísimo por lo que aporta. Es cierto que a lo mejor se podría equilibrar en el caso de haber tenido un poco más de suerte en esas acciones de finalización pero tiene la calidad suficiente, la personalidad como para volver a marcar muchos goles, lo va a hacer seguro, va a ser en esta temporada además. Y sus números son espectaculares, no solo por lo que nos genera en desborde y en las asistencias y en todo el juego de ataque del equipo, sino por lo que aporta a nivel defensivo, por lo que aporta a la hora de entender el juego, cada vez mejorando en esos aspectos y ya era un jugador grandísimo cuando llegó aquí y se está haciendo cada vez más grande. Buenos días, míster. Para Feri Verso, Tutosport. El Atleti hace diez años que no tiene suerte en el Camp Nou. ¿Qué lectura hace de este dato? ¿Le reconforta o como le pasaba mal Barça en Anoeta está más cerca el día que luego tenga? Diez años no porque ganó una liga. Bueno, pero me empató y no ganó. Sí, me empató, tienes razón. Pero hombre, hacer una liga por aquí no está mal, ¿no? Que mañana tiene que ganar, digo. Sí, sí. Bueno, pues hombre, yo espero que sea un año más sin que ganen y se me viene que rara rápidamente que esa racha acabe. Bueno, son datos que no dejan de ser cosas que están ahí. La de Anoeta ya nos la quitamos. A lo mejor ahora pasan 25 años y seguimos sin ganar allí. Pero, bueno, en esto del fútbol, quizás si nos centramos en lo que es el partido y en la eliminatoria, con esas circunstancias del partido de ida, bueno, veremos a ver. Pero creo que es un partido muy atractivo por ver las situaciones que se van a dar en el campo, que normalmente el Atlético de Madrid no está sujeto a ellas, como es la del hecho de tener que marcar dos goles. Normalmente sus visitas aquí, en principio con venir a ganar, que siempre ha venido a ganar, es que es algo evidente, pero no está tan obligado como ahora. Bueno, veremos. Pero va a ser difícil para nosotros seguro, difícil para ellos y espero que lo sea y ya veremos a ver cómo se resuelve. Hola Luis, Marc Marvá de la porteria de BTV. Després del partit de dissabte, on vau prendre decisions a l'hora de fer, deixar jugadors a la banqueta, on van rotar, després substitucions com la de Messi, que feia dos anys que no vèiem, es un bon resultat i a sobre els jugadors que entren van oferir una bona versió. Tu i el cos tècnic, sortiu reforçats després d'un partit així per seguir prenent decisions com aquesta? A mi eso me da igual. Yo voy a hacer mi trabajo que es el de entrenador del Barça. Independientemente de que salga bien o salga mal, cuando sale bien estamos todos contentos. Lo que es indudable y es algo que yo creo que he intentado transmitir aquí muchas veces y a mis jugadores siempre, es que somos más fuertes cuanto más jugadores podamos participar y participemos a un nivel alto y seamos capaces de competir en todas las competiciones. Y no hay otra manera de conquistar algo a nivel general y algo importante con la ayuda de todos los jugadores en tres competiciones con un calendario como el que tenemos. Eso es una evidencia y ahora en el mundo en el que estamos y donde estoy yo sentado, es evidente que nada más que pierdas y hagas rotaciones ya sabes lo que te va a pasar y si ganas también. O sea que al final es un poco lo que representa ser entrenador de este equipo, algo que creo he aceptado y asimilado desde siempre y lo que no va a cambiar es que lo que yo considero que es mejor para mi equipo, independientemente que guste o no guste, lo voy a cambiar. Eso no lo haré nunca porque sería faltarme a mí, a mi manera de pensar y a la de los míos y eso no va a ocurrir. Otra cosa es que luego esté acertado o no. Eso ya es otro cantar. Pau. Hola, Pau Campanya, fcbarcelona.cat. Les eliminatòries contra l'Atlètic sempre ens han regalat bons moments. I ara està a punt de complir-se 20 anys d'aquella eliminatòria que es va resoldre amb 5 al 4. Quin record d'en guardes d'aquella eliminatòria? Gràcies. Mira, de uno de los pocos partidos que me acuerdo es. Con varias circunstancias que normalmente no se dan. Recuerdo, por ejemplo, que en el Atlético de Madrid me marcó 4 goles y perdió, que los 4 goles los marcó Pantic y creo que debe ser la única vez en el Camp Nou que alguien marca como visitante 4 goles y no gana su partido. Igual hay algún caso más, no me acuerdo. Y recuerdo un partido espectacular, con 0-3 en el descanso, 1-4 en el inicio de la segunda parte y, bueno, se dio una de esas noches mágicas en las que el público, el que quedó, porque algunos creo que se marcharon viendo el desastre que habíamos hecho la primera parte, pero se dio una energía y una química que llevó al equipo en volandas y que hizo que se diera un resultado contra un Atlético de Madrid muy potente espectacular. Hombre, yo espero que mañana no marque 4 goles al Atlético de Madrid, pero firmaba un 5-4. O sea que espero que sea más plácido. Últimas preguntas. Xavi Riera, David Bernabéu. Hola, ¿qué tal Luis Enrique? Xavi Riera para 3 Media. Desde el punto de vista psicológico, ¿desanima ver que el Madrid está solo un punto pero que le quedan dos partidos por jugar o es mejor que el Madrid sienta el aliento del Barça detrás? Pues habrá de todo, ¿no? Como en la viña del señor. Habrá alguno que se desmoralice y otro que esté motivado. Eso va en cuestión de cada uno. Nosotros lo único que tenemos que hacer es meter presión ganando nuestro partido. Sean antes o después, eso nos da igual. Última pregunta. Sí. ¿Qué tal, míster? Muy buenas. David Bernabéu de Deportes 4. Como aficionado al fútbol, ya no como entrenador, ¿entiendes que un club presione para jugar un partido a pesar de que hay un informe técnico que por motivos de seguridad desaconseja jugarlo? Bueno, hombre, estaría encantado de contestar esa pregunta como aficionado al fútbol. Pero aquí soy entrenador del FC Barcelona y solo suelo hablar de mi equipo y de los rivales cuando nos enfrentamos a ellos. Gracias. Gracias.